El jueves 17 se incendiaron 26 rústicos ranchos en la manzana G y E del asentamiento humano Los Licenciados y no se registró ninguna víctima mortal. Pero la historia hubiera sido distinta si la moradora Enma Marisol Blas Ventura no hubiera rescatado a cinco niños que se encontraban en su casa. Tres de ellos, sus hijos y los otros dos eran encargados por su vecina y se encontraban jugando. Por su valentía fue condecorada como la heroína de los licenciados por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Echimbote, Juan Gasco Barreto. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias por ver el video.